Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya inició el proceso electoral y para ello tenemos el resumen informativo de 24 Morelos. A partir de este lunes 19 y martes 20 de abril, se vacunará con primera dosis a personas de la tercera edad en Xochitlpec. En Tepoztlán, las personas mayores de 60 años podrán acudir el martes 20 y miércoles 21 de abril por su segunda dosis, al igual que en los municipios de Temuac y Zacualpan de Milpas. Finalmente, en el municipio de Jutepec se abrirán ocho módulos los días jueves 22 y viernes 23 de abril para aplicar también la segunda dosis. Gabriela Bañón Estrada, lideresa de la sección 19 del CENTE, se pronunció porque el regreso a clases presenciales contemplado para semáforo verde sea opcional para los padres de familia. Señaló que se continuó exigiendo la vacunación contra COVID-19 para los 25.000 trabajadores de la educación contemplando a personal administrativo y de servicios. Este lunes inició el proceso electoral local en Morelos. Los candidatos a las 33 alcaldías y los 20 curules del Congreso Estatal realizaron mítines en diversas colonias como arranque de campaña. Este proceso durará 45 días y culminará con la elección del domingo 6 de junio. ¿Ya conoces a tus candidatos? Muchas gracias por tu atención. Hasta aquí el resumen informativo de 24 Morelos. Recuerda que te informamos sobre el acontecer político y de las campañas electorales en la entidad en nuestra página web www.24morelos.com. ¡Hasta la próxima! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado. Facebook, 24 Morelos. Twitter, arroba 24-morelos. Instagram, arroba 24-morelos. YouTube, 24 Morelos. Y nuestro sitio web www.24morelos.com.